Música Muy buenas noches, bienvenidos al Día del Fútbol en su casa, canal 4 Tenerife La televisión de Tenerife, la única que se ve en casi todos los puntos de la isla A excepción de Casa de Badaico, que la madre tiró la antena para casa del carajo No quería verlo ya, ni en pintura Hoy hablaremos de... Sí, ya se estaba riendo detrás de la cámara Hoy hablaremos de la victoria del Tenerife ante el Deportivo a la vez Victoria por dos goles a cero Un partido que a partir del minuto 30 casi que no tuvo mayor trascendencia Fue un partido que a partir de ahí me atrevería a decir que fue hasta aburrido Bueno, bendito aburrimiento Hablaremos también de la clasificación El Tenerife que se acerca muchísimo a esa zona fija En los play-offs Antes entrábamos casi con la naricilla Y ahora estamos viendo de que el objetivo va a cambiar Ya no es el descenso, evitar el descenso Sino que ya podríamos estar hablando de incluso cotas mayores Se nos hace la boca agua pensando en una eliminatoria contra la Unión Deportiva de Las Palmas Esa es la quiniela y eso es esa fantasía que se percibe O se pudo percibir ayer por fuera del estadio Vámonos con los resultados de la jornada Tenemos Mirandés 2, Jaén 1 Recreativo de Huelva 1, Ponferradina 0 Tenerife 2 a la vez 0 Sporting 1, Córdoba 2 Lugo 2, Mallorca 1 Buen resultado también para los intereses del Tenerife Barcelona 3, Numancia 0 También muy buen resultado Hércules 0, Girona 0 Zaragoza 1, Eibar 0 Eibar próximo rival del Tenerife Nos vamos a Ipurua Alcorcón 2, Unión Deportiva de Las Palmas 0 Alcorcón 2, Unión Deportiva de Las Palmas 0 Y Alcorcón 2, Unión Deportiva de Las Palmas 0 Real Madrid Castilla 0 Deportivo de La Coruña 2 Y Murcia 2 Sabadell 0 No sé si dije que Alcorcón 2, Unión Deportiva de Las Palmas 0 Bueno, lo recuerdo por si acaso Nos vamos con la clasificación que nos deja esta jornada Y tenemos al Deportivo de La Coruña Que es líder de la categoría con 57 puntos Seguido del Eibar que tiene 55 Recreativo y Unión Deportiva de Las Palmas con 51 Sporting de Gijón 49 48 tiene el Barça B y el Tenerife 47 el Murcia 46 el Lugo Mayor que Mirandés tienen 44 44 también tiene el Sabadell Numancia con 43 Mismos que el Zaragoza Y el Córdoba Hércules 41 Real Jaén 40 Alcorcón 40 Y el Real Madrid Castilla Que se pone ahí Vuelve a la zona de descenso con 39 puntos Y ya cierran pues La Ponferradina Girona y Alavés Este Alavés que tiene pinta de Cada vez más equipo de segunda división Se estrenaba también su entrenador Nuevo entrenador en el Rodríguez López Igual el resultado no pudo ser peor para ellos Vámonos con las declaraciones de los entrenadores Al término del partido Bueno la verdad que hoy hemos sido superados por un rival Que hoy ha sido mejor La verdad que el planteamiento que teníamos era claro Era ser serios atrás Buscar contraataques Pero realmente no lo hemos conseguido Está el tema del penalti Del segundo gol Que de alguna manera Al equipo le hace mucho daño Cuando llega En el momento que llega Pero bueno Evidentemente no es ningún tipo de excusa Hoy como digo El Tenerife ha sido superior Y en ese sentido no tenemos nada más que decir ¿Tú? ¿Por qué? No Como te estoy diciendo un poco Lo que estábamos buscando Era que Mauro nos diera un poco de pausa Sobre todo Habíamos visto que el Tenerife en casa Era un equipo que tenía mucha posesión de balón Tenía mucha continuidad en el juego Y sobre todo Inicio de partido Lo que estábamos viendo Es que podíamos pasarlo mal Y un jugador como Como Mauro Nos daba mucha Tranquilidad en el sentido De aguantar el balón De pelear con los centrales rivales Y dependiendo de cómo fuera el partido Buscaríamos otro tipo de alternativas Además venía a marcar un gol la semana pasada Que había sido muy importante para nosotros Con lo cual Entendía que era un momento bueno para él Para entrar de inicio A ver De alguna manera Hoy ha habido tres Tres cambios de inicio Por circunstancias Dos son por Una es por lesión La otra es por sanción Y ya lo hablamos durante la semana Que Que de alguna manera Pasan cosas Cuando venimos aquí Nos hemos encontrado con que Giri tenía un problema Estomacal gordo No ha podido jugar Y a partir de ahí Son decisiones Que Que las hemos estado valorando Durante la semana Para Para que el equipo fuera competitivo En el resto de los puestos Con lo cual Bueno Ha sido circunstancial Y a partir de ahí Hemos salido 11 contra 11 No es decir Que hemos salido menos jugadores Sí que es cierto Que Que no hay que echar paños calientes Y cada vez la situación Es más complicada Pero Pero evidentemente Esto lo tenemos que sacar entre todos Y Si quieres El único debe Que yo le echaría en cara Hoy a mi equipo Es un poco la falta de contundencia En un momento dado Que Que el equipo lo estaba pasando mal Pues hemos sido superados Nos han sacado Digamos Los colores Durante muchas Muchas fases del partido Sobre todo Esa falta de contundencia A partir de ahí El equipo se ha vaciado No ha dado posibilidades De más Sí Sí Nos ha costado mucho darle la vuelta Sobre todo El inicio de la segunda parte Hemos empezado un poco Un poco a tocar el balón Pero bueno Hemos tenido varios problemas físicos En el campo también Con lo cual De alguna manera No ha estado sencillo Para llegar Pero bueno El partido estaba ya con el 2-0 Pero se había puesto muy complicado Y sobre todo Que el Tenerife Hoy no nos ha dejado reaccionar Ellos han estado muy bien Y como te digo Hoy ha sido superior Pero y lo que ha pasado ¿Vale? No me puedo No puedo saber Lo que va a pasar El domingo que viene No puedo saber Lo que va a pasar Las siguientes jornadas No lo sé Sé lo que ha pasado hoy O he visto lo que ha pasado hoy Y evidentemente Hoy estoy muy dolido No te puedo decir otra cosa Veníamos con otras intenciones Queríamos que el equipo Fuera mucho más competitivo Es lo que hemos tratado de hacer Pero no ha podido ser Entonces A partir de ahí Hacer lecturas a más largo plazo No lo sé Te digo Hoy no hemos tenido el día El rival ha sido Hoy ha sido superior Y no tenemos nada más que decir Hace Alberto López Que debutaba en el banquillo Del Alavés Y la verdad Que no podía hacerlo Con Pedro Pierre Y las pobres sensaciones La pobre sensación que dio El conjunto Vasco De no llegar De no La verdad Bastante perdido No eran capaces De enlazar tres pases Simplemente con decir Que no lanzaron a puerta Una sola vez Que al menos yo recuerde Pues ahí deja claro Que están Pues por desgracia Porque nunca es bueno Hablar de este tipo de cosas Porque gracias Están donde Están Vámonos con las palabras De Álvaro Cervera Que sigue con un mensaje Prudente Aunque tenga el equipo Ahí metido en la pomada En la lucha por el ascenso Bueno Como decimos siempre Un partido de casa Con un equipo Con mucha identidad Sabiendo siempre lo que hace A lo que juega Y esperando ponerse por delante Para luego manejar el partido Mucho mejor Es lo que hemos hecho Y luego en la segunda parte Cuando yo creo que ellos Estaban más Decaídos Veían Que les era imposible Pues nosotros Quizás nos hemos atascado Yo creo que no por nosotros Sino por Un poco El calor No el calor que nos afecte Sino El calor ha hecho Que todo se ralentizara mucho El campo seco Entonces ya las contras No salían tan claras Pero aún así Partido bastante controlado El partido El partido Estaba Estaba diseñado Para que él jugara Bien Juanjo hace La labor Un poco Que hace Aridane Cuando juega O Borja Cuando lo hace Y es un poco Echar una mano A centro del campo Y desatascar De centrales A Ayo Para que tenga más espacio Quizás él es más delantero Que Aridane O sea Aridane Al jugar más veces Sabe mejor Que es lo que hay que hacer Pero también Juanjo Pues tiene otras cosas Que no tiene Aridane Y al final De tanto ver jugar al Ote De tanto entrenar Ciertas cosas Lo ha hecho Lo ha hecho perfecto Sin ningún problema Al final estaba más cansado Ellos ya se acercaban más Pues hacemos otro tipo de juego Pero Para lo que es la salida nuestra De juego Cuando nos atascamos Tener uno grande Que se lo podamos lanzar Y eso Muy bien El Estuario Nunca ha tenido Nunca ha tenido veto Lo que pasa Que nosotros Hicimos este equipo Con las miras puestas En salvarnos Y en salvar la categoría Que el año que viene Este equipo Jugase en segunda Sigue siendo en esta idea Pero es verdad Que si no me equivoco El descenso Está a diez puntos Ahora creo O a nueve No lo sé Nueve más el goladerazo O algo así A diez puntos Quedan veintisiete Y estamos en playoff Y tenemos al cuarto Y al tercero cerca Bien De acuerdo Pero no vamos a decir Vamos a Ibar a ganar Porque esto nos da Para ascendernos Vamos a Ibar a ganar Como hacemos todos los partidos Y si los resultados Además se nos dan bien Y tal Pues podemos seguir Metidos ahí Como llevamos ya Tres semanas Pero decir eso Yo creo que es Malo Porque no es nuestro No es una carga Que nos tengamos que poner nosotros Puede alguien pensar Que es poca ambición Pense lo que le dé la gana No es una carga Que nos tengamos que poner nosotros Porque al final No queremos que digan Que esta temporada es mala Porque no hemos conseguido Esas temporadas Magníficas Los resultados El juego del equipo Cómo se entrega la gente Con su público Que podemos conseguir algo más Vamos a ser los primeros Porque a nosotros A todos nos conviene Por prestigio Por contratos Por todo Pero con los pies en el suelo Porque si no Nos equivocaríamos Uy Es una pregunta rara esa Nosotros vamos en casa A Es que me Me dices como si Que si jugáramos por otra cosa Iríamos más alegre Si no lo hacemos Es porque yo pienso Que si vamos de esa forma Nos va a meter tres Y si vamos de esta Yo creo que el equipo Fuera de casa no es malo Y si le cambiamos La forma de jugar Yo creo que si va a ser malo Entonces nosotros Vamos a ir igual Otra cosa es Que un día Nos tengamos que Que remontar un 0-2 Fuera de casa Para jugar Pues a lo mejor ese día Pues se tira Pero mientras tanto El equipo va a seguir jugando Igual fuera de casa Porque es como sabe jugar Y porque no Es más Si le cambio Van a ser ellos mismos Los que me van a decir a mí Porque cambias ahora No 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 El equipo va a jugar igual En casa y fuera de casa Mientras jugamos Si Pero yo creo que ellos Salen con esa intención O sea el contrario Lo que pasa es que Cuando se ve Luego un equipo delante Que entre comillas Parece que no se juega Tanto como ellos Y pone tanto O más empeño que ellos Pues al final El equipo que está peor O que tiene más dudas Pues lo acaba pagando Esa es nuestra Yo creo que es nuestra Gran batalla Entre comillas Todos los domingos Hacer que los nuestros Salgan con la misma intensidad Sabiendo que cada día Están más cerca El esto Que quedan partidos Todavía para sacarlo Pero ellos salen con Incluso a mí A veces me sorprende Con la intensidad Que salen Bueno Eso dice mucho De este vestuario Que ellos no se relajan Para nada Y Contestándote la tuya Y las de antes Si este equipo Es capaz de De ganar pronto Y conseguir pronto Una 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 ventaja sólida Porque la tenemos Pero la Que nadie dude Que se va a relajar Porque si el entrenador No se relaja Los jugadores no se relajan Y el que se relaje Pues dará un paso al costado Y vendrá otro Siempre que Que Hoy Hoy veía El partido De Eibar por la mañana Y el Eibar Y el Deportivo Creo que son los dos primeros Creo que no Son los dos primeros Y son los que menos goles llevan Eso es un Eso es Eso es No sé cuál es la palabra Utilizar Es un indicativo De toda la vida Los dos equipos Menos goleados O los equipos menos goleados Están arriba Hay quien cree Que esto es una Una lectura peyorativa Del fútbol Porque en el fútbol Hay que marcar Bien Yo digo que los equipos Que menos reciben Siempre están arriba Y nosotros Cuando no recibimos Tenemos muchas Muchas posibilidades de ganar Muchas Muchísimas Entonces Intentamos que no nos marquen Defendemos bien Y si encima luego tenemos A Suso A Ayo A Cristo A Juanjo Pues Si defendemos bien Tenemos mucho ganado Y ahora las palabras De Álvaro Cervera Entrenador del Tenerife Sigue siendo muy cauto No va a cambiar Ni la forma de jugar Ni los planteamientos Tanto dentro Como fuera Lo que buen resultado Ha dado Evidentemente No lo va a cambiar Y un aviso a navegante En el que se relaje Pasito a un costado Vámonos ahora Con las declaraciones Post partido De algunos de esos jugadores Como han sido Aitor San Ricardo O el propio Juanjo Protagonista Del partido ayer Marcando el primer gol Abriendo la lata Ante el a la vez Sí, creo que la primera parte Desde un principio Teníamos claro O se vio claramente Que ellos venían Un poco arropados A encerrarse atrás Y salir a las contramanoles Largo No le dimos ninguna opción Sobre todo La primera parte Que tuvieran esa Esa basa Que tenían ellos Y bueno Con esos dos goles No tempraneros Pero sí En minutos idóneos Pues creo que Nos pusimos por delante Y creo que Fue fundamental Para afrontar Una segunda parte Que creo que fue tranquila Sí, eso es lo importante Que venimos De menos a más Ahora mismo estamos En una muy buena racha En un buen momento de juego Y eso es lo que cuenta Vamos a ver Si seguimos manteniendo Este nivel Y a ver hasta dónde Podemos llegar No, no Hay que mirar Hay que mirar Para partido a partido Yo creo que nosotros Esa es la consigna Del vestuario este año El ir poco a poco A ver hasta Hasta dónde el equipo Es capaz de competir A ver hasta dónde El equipo es capaz de llegar Y es lo que estamos haciendo Ahora Esta semana Nos tocó un partido en casa Que era complicado sacarlo Ante un rival Que venía a jugárselo A todas aquí Lo hemos conseguido Y creo que Bastante bien Sí, ha sido un partido Difícil Muy exigente Porque el clima hoy Ha sido duro Hacía mucho calor Luego el rival Nos ha apretado mucho Ellos se jugaban mucho Era un partido Transcendental para ellos Pero bueno El equipo yo creo que Que ha vuelto a dar la cara Otra vez en casa Ante su afición Y bueno Pues hemos podido Llevarnos el partido adelante Y como ya te lleváis Un partido un exigente El calor hoy La verdad es que ha sido Yo creo que ha sido Uno de los factores Más importantes del partido Porque bueno En esa ida y vuelta Nosotros somos muy letales Y el desgaste físico Del contrario Pues lo suelo acusar Y más cuando hace Este calor Y nosotros cuando jugamos En casa Y nos conseguimos poner Por delante en el marcador Ya es muy difícil Que se nos vaya al partido Porque solemos defender Muy bien Hemos vuelto a acabar Con la portería a cero Y luego tenemos Una contra que es letal Si conseguimos robar El balón Ya en la línea defensiva Un poquito más adelante Su sopo Su banda Es un puñal Ahí lo hace La mierda es muy rápido Es desequilibrante En ese sentido Y ahí nos podemos llevar El partido Con bastante solvencia Lo has dicho Tres puntos Seguimos siendo fuertes Aquí en el Leodoro Y bueno Contentísimos A disfrutar De la victoria A disfrutar De los tres puntos Y bueno A seguir paso a paso Para lograr nuestro objetivo Están un poco mal Acostumbrando a la gente Ya no hay ni sufrimiento En el tramo final de partido Sí Bueno Pero bueno Es bonito que disfruten Que se lo merecen Que llevan unos años No sé El año anterior Fue duro Que disfruten Y así nosotros Seguiremos disfrutando Y para nosotros Sentirnos realizados Ganando partidos Metiendo goles Y yendo de tres en tres Pues disfrutaremos todos Qué bonito Poder mirar hacia arriba Y tener a los de abajo Tan lejos Sí Está claro que Es lo mejor Intentando preocuparte De que cada semana Sea una final Con entre comillas De irte para abajo Y bueno Pues nosotros Tenemos que ser ambiciosos El objetivo nuestro Está cada vez más cerca Y como podamos Pues intentar Meternos arriba Pues lo vamos a intentar Ricardo Aitor Sang Y Juanjo Ricardo que marcó Aitor Sang Pues que yo creo Que fue noticia Porque no le sacaron Ninguna tarjeta amarilla Y lleva ya Nada más y nada menos Que veinte El pibe Casi nada Y Juanjo Por marcar Aquí en la isla En su estadio Y abrir la lata Ante la Alavés Vámonos con los comentarios Habituales Post partido También De nuestros compañeros De diversos medios De comunicación En el habitual Pulso de los medios Pues yo creo Que una muestra Más de solidez Del equipo Temía a Álvaro Cervera Que el Alavés Pudiera salir Mucho más intenso Por aquello De jugarse la vida Y que el Tenerife Al tener el objetivo Tan cerca Pudiera relajarse Un pelín Y nada de nada Hemos visto Que todo lo contrario Que este equipo Sale a morder Partido sí Partido también Y otro ejemplo más Un equipo como el Alavés Que venía como El tercer máximo goleador De la categoría Se fue ya no solo Sin marcar Sino prácticamente Sin general peribro La meta de Roberto Esto demuestra Que el Tenerife Está acabando la temporada En el mejor momento Ya de las últimas Ocho jornadas Solo una derrota Y por qué no Inusionarnos Yo creo que ya Con 48 puntos El descenso Queda muy lejano Tercera semana consecutiva En puestos de play De ascenso A primera división Y con eso Tenemos que quedarnos Que quedan todavía partidos Y que el Tenerife Está demostrando Que puede hacer cosas Importantes en esta liga Pues ha sido una victoria Trabajada Hasta el 1-0 A partir de ahí No es que haya dejado De trabajar el club deportivo Tenerife Pero ha resultado Todo mucho más sencillo Porque con espacios Este es un equipo letal Para el contrario Y además ante un rival Que está en la parte baja De la clasificación Que está sufriendo Lógicamente cuando tiene Un revés Como ese gol encajado Ese gol de Juanjo Pósito Pues ha bajado bastante El nivel El Tenerife Digamos que ha sido Algo así como una especie De tarde en la oficina Tenía que ganarle a la vez Para sumar 3 puntos más Para llegar a los 48 Para acercarse prácticamente A un paso de la salvación Virtual Y seguir pensando En la parte alta De la clasificación Y ahora mismo Está ahí metido En el playoff Y yo creo que está mirando Cara a cara A los que ahora mismo Para mí son rivales Directos del Tenerife El Recre El Sporting El Murcia Si quieres mirar A los que están Un poquito por debajo El Lugo Incluso El Unión Deportiva Las Palmas Y eso quiere decir algo Sobre el nivel Que está mostrando El equipo de Álvaro Cervera Bueno yo creo que Un partido completo Del Tenerife Que ha tenido fases En las que lo ha pasado Un poquito peor Donde el Alavés Ha llevado un poco El peso del partido Pero donde tampoco Ellos han tenido ocasiones Claras de gol Yo creo que el partido Ha durado Hasta que el Tenerife Ha marcado A partir de ahí Yo creo que no ha tenido Más historia el encuentro El penalti lógicamente Ayudó a cerrar el partido Y si bien es verdad En la segunda parte Que el Alavés Ha vuelto a tener Esos momentos Yo creo que el Tenerife No ha pasado apuros Vuelve a sumar 3 puntos importantes Y ya cada uno Que mire para donde quiera Seguimos estando en playoff O estamos 3 puntos Más lejos del descenso Que yo creo que es El primer objetivo Que debe mirar este equipo Casi completado Con los 48 puntos Bueno la verdad Que un partido Fácil para Tenerife Entre comillas Hasta que hizo el gol Estuvo la cosa más pareja Pero a partir del gol No reaccionó El Deportivo a la vez Me sorprendió La no presencia De Borja Viera De inicio Creo que el entrenador Ahí se equivoca Dejando afuera A tu mejor futbolista En un campo como este Donde bueno Él explicaba Que quería buscar Los balones aéreos Porque Mauro Quiroga Es especialista en eso Pero yo creo que ahí No le salió bien la jugada De hecho al descanso Rectificó y lo metió A Borja Viguero Y el Tenerife va camino A dar más alegrías De la que está dando Y a este paso Se va a meter en playoff Yo todavía tengo mis dudas No dudas Sigo mirando hacia abajo Sobre todo por la diferencia Contra el descenso No porque Quiera estar peleando Para no descender Pero mirar hacia abajo Y ver que hay 9 puntos O 10 de diferencia Ya te hace pensar Que la cosa pinta bien Y a ver si En el pulgo La semana que viene Se confirma todo esto Y esto puede estar bueno En el fin de temporada Coincidiera con el Mundial Pero bueno Tendremos buen Buen premio Al ver el Tenerife en playoff Los compañeros De diversos medios De comunicación Al término Del partido Optimismo general No están muy por la labor Del discurso De Álvaro Cervera De partido a partido Sino todo lo contrario Estamos eufóricos Y justo después De un partido Como el vivido ayer Pues imagínense Eufórico también estaba Don Badaico Magdaleno Muy buenas noches ¿Qué tal Carlos? Buenas noches ¿Cómo estás? Yo muy bien Te dejaste la garganta Ahí Bueno Ya la garganta Me la había dado El sábado En La Cuesta ¿Qué pasó en La Cuesta? ¿Qué pasó? Bueno ¿Qué pasó en mi barrio? ¿Qué pasó en mi barrio? Teníamos ahí un derbi Tuyo Claro Bueno El de que está empatado Falta el partido de vuelta Este próximo viernes No me empataron a uno Buen partido Buen partido Entre el Ibaia El Ibaia La Cuesta Y el Atlético Alcalá Y el Atlético Alcalá Están intentando Luchan por ascender A la primera categoría Exactamente Con más mérito Del Ibaia La Cuesta ¿Por qué? Porque es un recién debutante Un equipo recién hecho Y que se plante ahí En el playoff De ascenso Oye Eso tiene bastante mérito Bueno También es verdad Por cierto Saludo a las chicas De la cantina De Ibaia La Cuesta Carlos Un saludo Un saludo Tú a ti te conoces En todas las cantinas ¿No? Tú sabes a quién me recuerda ¿Tú te acuerdas? Oye Pero que no suene mal esto A lo mejor te pillo un poco Siendo muy joven Martel Paco Martel Bueno Soy del 88 Carlos Más o menos Paco Martel Tenía un don Que era entrar por las casas Y tocaba una puerta Con la cámara ¿No? Tocaba una puerta La señora que tiene que comer Y se metía por ahí para adentro Y llegaba con la cuchara Hasta la cocina Tienes tú Le enseñaba a los espectadores Exactamente ¿Qué está haciendo señora? La señora Friendo croquetas No, no Nos veían ahí también En la cuesta allí Muy bien Muy bien Les tratamos bien ahí Los vecinos del barrio Bueno Yo creo que Les tratas tú bien En ese caso ¿No? Porque tú eres Digamos La imagen pública De la cuesta No, no, no La imagen pública Son otros Eso Eso son Lo dejamos para otros Hemos tenido tercera división Sí Y qué jornada Carlos Qué fin de semana Muy trepidante Tanto por la parte alta Como por la parte La parte baja La parte alta Ganaron los Los cuatro de arriba Ganó Granadilla Ganó Granadilla Granadilla Marino Tenerife Y mensajero Cuatro de esta provincia Los cuatro de esta provincia El quinto es el Villa Que ya con la derrota Yo el Villa lo veo flojito Yo creo que ya prácticamente está descartado Porque las opciones que tenía de meterse ahí Las ha perdido ¿Cuántas jornadas quedan? Quedan cinco jornadas Y yo creo que las opciones Las ha perdido La de meterse En esas cuatro Primeras Plazas Que te da opción De jugar O de estar O de soñar Con estar el próximo año En una categoría superior Pues sería un puntazo Tener Tener Menos No sé Me da a mí Ese Ese buen rollito De que podrían llegar A ascender Sin descartar Hombre evidentemente Al Tenerife B Al Marino O al Granadilla Que son equipos Auténticos Equipazos Que están En la lucha Por ese Por ese Por ese ascenso ¿No? Y lo que sí que podemos intuir Auténticos equipazos Carlos Es que Las últimas cinco jornadas Van a ser De los más disputados Sí Hay un Hay un partido Entre el Granadilla Y el Racky San Isidro Y todo este rollo Que me pegué Era para que te ajustara A mí en el micro ¿Vendiste hasta humo? Yo no sabía Ya ni qué decir Me estaba metiendo en charco Digo Me gustaría que ascendiera Mensajero Sí, claro Pero también me gustaría Que ascendiera El Tenerife B El Granadilla O el Marino Bueno, bueno ¿Qué haciéndolo a los cuatro? Hay veces que tenemos Dos puntos que en clave de J Bueno Como haciéndolo No sé si Si nos escuchan Algún otro político Decir que haciéndan los cuatro Yo creo que nos van a cortar el cuello Pero Por opciones Y por ilusión Hombre En la provincia vecina Hay varios En años anteriores Se han metido varios Sí, pero mira las secuelas De lo que ha pasado Estos años anteriores En este año En el vecindario Que no se presentó Ante Ante el cotillo Y ahora anunciaba Al capitán Yeray Ortega Durante la semana Que no se iban a desplazar A esta fuerte aventura O sea que En lo relativo Pues era un viaje Cómodo para ellos No era ir a La Palma Ni venir a Pero cuando no hay un duro No hay un duro Claro Se le dauda dinero A la agencia de viajes Del vecindario Con lo cual No hay viaje Y todavía le quedan Tres salidas más Al vecindario Una de ellas al Fraile Mala pinta tiene Este vecindario Un histórico Muy mala pinta Un histórico Muy mala pinta Pero también hemos tenido Fútbol femenino ¿Verdad? Y de qué manera En el Paco Suárez En el día de ayer Se enfrentaban El Granadilla Trindife Sur Y el Femarguín O Arguineguín El conjunto del sur De Gran Canaria Que venía Tras endosarle Esos 11 goles En el partido de ida Exactamente En el partido de general Al tacuense De Enrique Rivero Que lo tuvimos La pasada semana Por aquí Con lo cual Venía un poco Con la vitola De favorito Y la gente local Un poquito Aguardándose A ver las expectativas 2-0 Cindy García Y Marijose Antes de su De su lesión Hicieron que Que la victoria Sea de momento Para el conjunto De Andrés Clavijo Decía Luis El técnico del Femarguín Que se merecieron Un poquito más Es el único partido Que el Femarguín O Arguineguín No ha logrado Batir la meta De la portería rival Marcaron Pero fue anulado El gol Marcaron Pero fue anulado Todo ha quedado Que decidirse Estaban un poco Mosqueados Los canariones Si Porque no se esperaban Yo creo que no se esperaban Que ese tipo de resultados Incluso yo creo que era Marcar ellos Pase lo que pase Digamos que Es una final Está claro Pero Se podría decir Un poquito descafinado Porque los dos Tanto Granadilla Como Femarguín Que el lunes pasado No lo dijimos bien Van a estar En la siguiente ronda Por ascender A la primera división Del fútbol español Femenino Entonces un partido Casi de De trámite No De Una eliminatoria No es una pachanguita Me costaría entender A mí que Andrés Clavijo Plantear un partido Pachanguita Y desde aquí Le mandamos un abrazo A Marijose Jugadora del Granadilla Tenerife Sur Carlos Que se tuvo que marchar Lesionada No es una jugadora Que pide el cambio No Tiene una fractura Una doble fractura En la muñeca La iba a cooperar Hoy En el día de hoy Y se pasa Para el miércoles No es una jugadora Que pide el cambio Así porque sí Con lo cual Y fíjate Se le ha encontrado Bastante mal Que más o menos La Lo que puede durar Una lesión De este tipo Está entre 4 y 6 semanas Aproximadamente Conociendo un poquito La genética Y el carácter De Marijose En 3 semanitas 4 semanitas Está dando guerra No Seguramente Seguramente Va a estar muy pronto En los terrenos de juego Y la eliminatoria En península Es el Lo tengo apuntado por aquí 18 de mayo Sí Antes de eso En ese playoff Exactamente Antes del 18 de mayo El Granadilla va a jugar Una goba Para no perder El ritmo de competición Digamos Para estar siguiendo Pero vamos Que estamos dentro De esas 6 semanas Sí, sí, sí Para la recuperación Si no va a llegar Vamos Ella va a llegar Que tiemblen los conjuntos Peninsulares Porque María José Va a volver Y encima Como nos tiene acostumbrados Después de alguna lesión Va a volver mejor De lo que De lo que estaba Seguramente Incluso El Granadilla La verdad es que tiene Un auténtico equipo Carlos El Granadilla Tenerife Sur Las jugadoras Que lo hacen de inicio Y las que salen Son espectaculares Yo creo que ya Es hora de que De que nuestra isla Tenga una representación A nivel nacional En el fútbol femenino Yo creo que Este sí parece el año Este sí parece Yo te lo he comentado Otras veces He tenido la suerte De ver El famoso Yalco del Pino De Andrés Clavijo Con Enrique Rivero Los dos como cuerpo técnico Como tándem También el Tacuense El primer año Que lo eliminó El Raico De Las Palmas Y este año El Granadilla Tenerife Sur Es el más que me convence Es el más que me convence Quizás también Las jugadoras Han adquirido Una experiencia Ya en ese tipo de partidos En diversos equipos Han estado jugando Este tipo de eliminatorias Los fichajes de Silvia La convocatoria Con selecciones españolas De jugadoras Yo creo que Ese contraste Le ha hecho adquirir Al Granadilla Una experiencia Que a lo mejor No tenían años atrás Charco del Pino Tacuense Y quizás Pues se vea palpable En el verde En el rectángulo Pero repito Que lo hacen Francamente bien El Granadilla Tenerife Sur Y fíjate que Canarias aportó también Dos mundialistas Sub-17 Exactamente Que fueron subcampeonas Desde aquí Les mandamos un beso Al igual que Les deseamos Una pronta recuperación A Marí José Y ojalá Estemos hablando En breve De un posible ascenso Del Granadilla Tenerife Sur A esa división De honor A esa primera división A nivel nacional Mandamos un beso Enorme desde aquí Y una pronta recuperación Tiene que llegar De la mejor manera Yo escuchaba Andrés Clavijo En Radio El Día Decir que Por suerte Entre comillas La lesión había sido En el tren superior Por lo que puede seguir Exactamente Exactamente Poniéndose a tono Que no va a perder El tono físico Y que va a llegar Como una pantera Que puede tocar el balón Que no hace falta Para tener la mano Con cuidado Pero no es Exactamente A lo mejor Si su profesión Fuese cocinera Le va a perjudicar Siempre pensando lo mismo Si no cantinas cocinas Por poner ejemplo Por poner ejemplo Entonces hablábamos De las chicas Que han sido mundialistas Y sus campeonas Una de ellas Una de ellas La Gran Canaria Jugadora del Barcelona Está claro Que no es lo mismo Ser jugadora del Barcelona Del fútbol De primera edición masculina Como ser parte Del Barcelona A ti te patrocinas Sole directamente Si ya 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 Nos están buscando Un Sole Por dejar la plancha Sin tener tantas horas Y bueno Jugadoras del Barcelona Carlos Que incluso He escuchado A la madre A la madre De esta chica Jugadora del Barcelona Gran Canaria A decir que bueno De que es impresionante Como se mueve todo El fútbol femenino Lo que está arrastrando Y quizás aquí Y quizás aquí No nos estamos dando cuenta De eso O no a la A la envergadura Que tenemos que estar Dándonos cuenta Pero la verdad Que mueve una Una cantidad de gente Grandísima Ayer De los partidos De tercera división Creo que fue La entrada Que mejor se registró El campo del Paco Suárez Yo llegué a última hora Ya Pero había Si lo comparamos Con la tercera división Había más gente Viendo al Granadilla Sur No, no Está claro Vamos a quitar En líneas generales Para no poner los playos Porque a lo mejor Por eso puede arrastrar gente Los partidos De fútbol femenino De más rivalidad Que pueden ser Granadilla Tacuense Lo pasamos a tercera división Que puede ser Granadilla Marino Y no tiene que ver Una entrada con la otra O sea El Granadilla Tacuense Aplasta rotundamente A la entrada de fútbol Del Granadilla Marino Fíjate Fútbol femenino Al alza Exactamente Y ojalá podamos estar hablando En breve De 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 un equipo Tinerfeño Un equipo canario En general En esa máxima división Que también podríamos ver Al Uruguay de fútbol sala Pocas veces hemos hablado Del Uruguay Y la verdad Que desde aquí Les pedimos Disculpas A los amigos Del Uruguay Y prometemos En breve A ver si podemos Hacer un report En estos días Fíjate que como soñar Es gratis Carlos Hasta que el día Que cueste algo Pues algunos No podamos No des ideas Algunos Hasta que cueste dinero Y no pueda Permitirlo a la gente Pero sería Un año magnífico El que el baloncesto Mantuviese el ACB Máxima competición Del baloncesto A nivel europeo Mejor liga de Europa Que el Tenerife Repito Soñar es gratis Nos metamos arriba Se coloca ahí Y nos metamos arriba Y que el Uruguay Sienda de categoría Si a eso le sumamos A que el Granadilla Puede conseguir Su objetivo Que es el ascenso O sea Yo creo que No sé tú Que eres más pureta Que yo Pero yo eso Nunca lo he visto Otro mes Que no cobras Para raro Hiciste un reporte Este fin de semana ¿Verdad? Claro Claro Incluso con algún mensaje Para mí Me estabas comentando Antes de entrar Eh Si Nos fuimos atajados Donde se come pescado Bueno No La gente Por fan estadio Si es verdad que Bueno Era el primer partido De esta promoción Top 5 O Top 5 Vende más el 5 ¿No? Si porque el 5 Lleva rima Si Y un poquito También un poquito Esperando la respuesta De la gente Si era más Más positiva Si va a ser Lo normal De otros De otros domingos Arrebasamos Un pelín más La cifra Que el partido Entre la Monferradina Pero si es verdad Que la gente Con muchísima ilusión Por seguir Otra tercera semana Más metido En esas 5 primeras plazas O en esas 6 primeras plazas Vámonos Con el reportaje Habitual De cada semana De Badaico Magdaleno Esta vez Tocó por fuera Del estadio ¡Fe! A ver lo que piensa La gente Del Top 5 ¿Qué quiere que te diga? Que estoy guapo Bueno Hacemos una cosa Propongo usted Los temas Y yo le pregunto ¿Qué te voy a decir? Que esta nada Este año Posiblemente El resultado Que sea hoy Posiblemente Podemos aspirar A algo Y que la gente Ponga un poquito Por lo menos La afición Más Que vengan más Porque Están regalando Los bonos Y la gente Tiene que venir A apoyar A los de aquí A los de aquí A todos los de aquí Y sobre todo Caballero Que la Unión Deportiva Con las palmas Que hay ayer Derrotada Bueno Yo te digo La verdad Yo soy sincero Yo no Yo Primero lo mío Y después lo de afuera Yo quisiera Que las palmas También tuvieran Primera edición Porque eso Es un bien Para las islas ¿Entiendes? Más gente Viene aquí A Canarias Más Podemos mejor Vivir No Es que No podemos El Tenerife Este por arriba ¿Por dónde señora? Por arriba 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 Si es posible El primero Y las palmas El segundo Para que vayamos Juntito Los dos El martes Pero A ver 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 Yo creo El martes O el lunes El lunes Porque yo lo veo Toda la semana Que son Vienen siempre 4 o 5 Y tal Y se pone allí El peladito Aquí ahorita Que sigamos El pelado Este no Este no es el pelado El pelado El pelado 40 Yo lo veo Todos los lunes Lo veo yo Señora Hombre Oiga No digo que tengo No digo los televisores Que tengo Porque entonces Nos manda haciendo Pero ella En uno Y en otro Entiendes Ella en uno Y en otro El que gana 3-0 ¿Cuánto? 3-0 Hálamo hoy A Dios Y a qué ¿Qué se llama? El Moreno Las Palmas ¿Mario Beltrán? No A qué El que me da ¿Cómo se llama? ¿Ese que es Luna? Helga ¿Edgar? Sí, Helga Ahora Dice Le doy un día A él Hablando por televisión Un día Hoy vamos a ganar 3 Hoy vamos a ganar 3-1 3-1 A hablar Tiene usted su minuto de gloria en televisión Tiene usted su minuto de gloria 2-0 No, 3-0 Vamos a ganar 3-0 3-0 ¿Tiene usted, no? ¿Y qué es lo marca, señora? ¿Ayose? Y este Suso Y el otro Este ¿Ayose también? Él también Sí Le gusta Nos llevan por aquí Aridane No le gustaría A mí sí Me encanta Me encanta Parece que está fatigado ¿No? Bueno Yo te veo Todos los días Todos los lunes Te veo Otaca, ataca Ataca ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Quiere entrar Dice que quiere entrar A este A Bueno, no A este A Bueno En lo deportivo le gusta el equipo Me encanta el equipo Y me encanta el entrenador Cerdeña, un saludo 3-1 ¿Y qué marca los goles? ¿Qué le dice? Ayose Pérez ¿Y Edgar y Aridane? Sí Muy bien Te tienes que quitar ese bolso del hombro ya Resonado, compadre Además, Aridane no juega Aridane está lesionado ¿Qué juega Juanjo? ¡Gol! Después de que la gente me diera un 10 Y a Carlos Cerdeña le dijeran El chico del pelo No nos queda otra que esperar Las sensaciones del partido Con aficionada Que se traen pipas del sur Porque la capital dice que es tan cara Cierto es, cierto es Yo me las traigo de los cristianos De los cristianos aquí Oye, hablen con mi representante Hay que ser Hay que ser Agarrada para dar las pipas del sur No, no, no Hasta mañana, futboleros Chao Chao Yo espero que esa chica la conociera Porque llamarla agarrada Bueno, no pasa nada Hay que consumir en la capital Sí, sí, sí Y en el pequeño me dieron comercio Y también de los cristianos Claro, no, no Por supuesto, sí la conozco Sí la conozco, amiga De los cristianos Claro, bueno, bueno Y un abrazo grande A todos estos señores Al que me llamo Pelongo A ese no le damos abrazo ninguno A ese sí No, un abrazo A ese sí No lo corten A ese y a todos La verdad que Un orgullo Que nos sigan en sus casas Y poder compartir Este ratito De televisión Y hablando del Tenerife Que es de lo que Lo que al fin y al cabo Nos trae hasta Esta casa Y a la suya Evidentemente Vámonos a publicidad Perfecto Hoy debuta Un Contra Arturio nuevo Exactamente Contra Arturio Y que en esta semana También ha sido Ya está reconocido Como entrenador nacional De fútbol también Pues fíjate Doble celebración Espero no haberme equivocado Y espero que el Facebook Sea un buen chivato Doble celebración Tenemos por ahí Claro que sí Debuta y encima Debuta como entrenador nacional Y al otro que viene Le enchufó Ocho chicharros al rival El otro que viene Es un abusador Literalmente Un abusador Literalmente Y no viene más Porque no quiere Literalmente Ayer tenían una media matón En las galletas Y se fue por la playa Se quedó en las galletas Es verdad Se quedó en las galletas Todo el día ahí Aparte que Manta leche con la caos Y galletas Estaba el día espectacular En el sur Bueno en el sur Y en la capital Bueno Iván Hernández Y Sandy Marín Nos acompañarán Tras la publicidad A la cual Nos vamos ya Tienen el tiempo justo Para pasar por el baño Coger un vasito de agua O cualquier cosa Pero volvemos En apenas un minutito Estamos con ustedes Ya No se vayan 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 Gracias.